¡Buenos días! Aquí la güera con un mensajito para ustedes, mi gente de YouTube. Primero lo primero. Gracias, gracias. Ya llegamos a los 900 suscriptores. Estoy feliz. Estoy contenta. No sé, ya mérito. Llegamos al milagro. No lo puedo creer. Esto de YouTube es bastante trabajo. Está un poquito más complicado. No es tan fácil. Y tienes que estar al 100 así para crecer. Y yo sé que yo no he estado al 100 porque no he crecido tan rápido como yo quiero. Pero es por lo mismo que no tengo tiempo, que trabajo. Se me dificulta mucho. No sé. No sé. No puedo estar siempre aquí en YouTube. No puedo estar subiendo tantos videos. Sí subo bastantitos videos. No voy a decir eso, ¿verdad? Pero esto de YouTube está cañón. Está más difícil que Instagram. Está más difícil que Facebook. La verdad. Y este... Pues nada más les quería decir, chicas y chicos, que ya el lunes, si Dios quiere, vamos a hacer el... ¿Cómo se llama? El regalito que les voy a regalar a una persona suertuda. Una persona suertuda que se va a poder llevar ese regalito. No tuvieron que hacer nada difícil, chicas. Nada más tuvieron que dejar su dedito en el video... El video que hice donde traigo la blusa blanca y negra. Es todo. Nomás tuvieron que darle like allí y fue todo. Se la pusimos bien facilita. Ya saben que a la güera le gusta regalar cositas. Siempre estén pendientes de mis videos para más regalitos de la güera. Y este regalito no es... No sé. No les voy a decir qué es. Es una sorpresa, ¿ok? So, la persona que se llegue a ganar esta... ¿Cómo se dice? Este regalito. Pues va a poder escoger entre dos cosas, ¿ok? So, ojalá y ustedes tengan Instagram, Facebook o algo para poder comunicarme con ustedes. Yo tengo Facebook. Estoy como la güerita de SLP on Facebook. Y en Instagram estoy con guión bajo, W-R-E-R-R-I-T-A. Eso sí, chicos. Como les decía, pues ojalá sí tengan en Instagram, en Facebook o algo así. Así para poder comunicarme con ustedes cuando la lucky person se gane ese regalito que les va a dar la güera. El regalito sorpresa. No es nada grande, como les digo, pero es... Es... Se los regalo por todo su apoyo. Porque yo sé que todas las personitas que están aquí me apoyan. Y este... Por eso estamos más cerca del milagro. Ya mérito llegamos. Tenemos 900. Este... Sí. Si eres nuevo y llegas a mirar este video, no se te olvide de suscribirte. Y este like. Comenta. Y creo que es todo. Es todo lo que tienes que hacer. So, nos vemos en el próximo video, chicas y chicos. Bye. Bye. Bye.